Especialmente, quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Estefany Valenzuela. A través de un video que dura un poquito más de un minuto, Eleazar Gómez está cumpliendo con uno de los puntos que implica la suspensión condicional de proceso por haber arremetido físicamente en contra de su expareja. En la última audiencia, frente al juez y frente a Tefi, Eleazar Gómez se declaró culpable. Quiero dejar muy en claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie. Eleazar inicia su video diciendo que este pasado 25 de marzo, él fue puesto en libertad derivado de una suspensión condicional de proceso. Ahora que él está libre y que se encuentra más tranquilo, quiere comenzar a reaparecer ofreciendo esta disculpa pública, la cual no solamente va dirigida a Tefi. Comenzar por ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas. A través de su video, Eleazar menciona que quiere aclarar públicamente que nunca fue su intención afectar a alguien. Especialmente a su entonces pareja. Esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Estefany Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho. Físicamente podemos notar que Eleazar está cambiado, porque el actor decidió raparse el cabello. Él aseguró que durante estos cinco meses él la pasó muy mal y que fueron tiempos muy difíciles para él. El actor que protagonizó la telenovela Atrévete a soñar, aseguró que durante este tiempo aprendió la lección. Que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. Otro de los puntos que también acordaron en su caso, es que Eleazar también debe de tomar terapias psicológicas, por lo que en este video dijo que ya está en proceso de comenzarlas, con el propósito de llegar a ser una mejor persona. A través de medios de comunicación se dio a conocer que el actor le debe de pagar a Teffy Valenzuela, más de 400 mil pesos por la reparación del malestar ocasionado, para poder continuar con la suspensión condicional de su proceso. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Al momento de publicarse este material, los comentarios fueron desactivados al poco tiempo. Pero algo que pudimos notar es que al inicio, todos y cada uno de los mensajes son de apoyo al actor. No había ni uno solo que le dijera algo negativo o que estuviera en su contra. Después los comentarios fueron bloqueados y ya nadie podía escribir. Por alguna razón, más adelante, se desbloquearon y ahora todo el mundo puede escribir su opinión. Aún así, la mayoría de estos mensajes hacen notar que los internautas están contentos de que el actor se encuentra en libertad. Como muchos de ustedes saben, el pasado 25 de marzo fue puesto en libertad, derivado de una suspensión condicional del... Como en cualquier caso, después de unos momentos, en el video de Eleazar empezaron a salir comentarios que aseguran estar en total desacuerdo que él haya salido de las instalaciones de la policía. Ahora, a través de diferentes medios de comunicación se dieron a conocer las condiciones que se tienen que llevar a cabo en la suspensión condicional del proceso. Estas están previstas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos. En el caso de Eleazar, el juez de control impuso lo siguiente. Número 1. La suspensión es por 3 años. Número 2. Eleazar debe cumplir con la reparación del malestar provocado. Número 3. Debe presentarse periódicamente, cada trimestre, ante la unidad. De medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Número 4. Eleazar tiene prohibidísimo acercarse a Tefi Valenzuela y a los lugares que ella frecuenta. Número 5. Lo que está haciendo con este video. Ofrecer una disculpa pública. Número 6. Tiene que someterse a tratamiento psicológico en una institución pública. Número 7. Él tiene que cambiarse de domicilio y dar a conocer la dirección de este lugar determinado. Número 8. Eleazar no puede hablar de absolutamente nada del caso públicamente. Ni a los medios de comunicación ni en redes sociales. Tampoco puede mencionar algo de Tefi. Por último, Número 9. Eleazar. En caso de que incumpla alguno de estos puntos, el proceso legal ordinario, el cual se hizo en su contra, puede reabrirse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.